Chicos, antes de comenzar con este vídeo, voy a comentaros una cosita que es nada, muy rápido y muy sencillo y tal, ¿vale? La calidad supuestamente ha mejorado bastante, así que es algo que evidentemente me mola mucho Otra cosita, que es la siguiente, gracias a Jorge porque la calidad ha sido gracias a él que ha mejorado porque me ayudó a configurar todo, ¿vale? Y otra cosa, esta partida es joyita de la buena porque es buenísima, o sea, nos clasificábamos los tres Y uno de nosotros evidentemente ganó porque estábamos tres contra tres y encima nosotros tres fuimos los finalistas Que estuvimos ahí en el último segundo debatiendo a ver quién ganaba de nosotros tres, así que nada, 3-3-3 y nos vemos hasta las tres, chao, chao Soy muy tonto, tío La raíz cuadra de 121, 11, ahí sí Vamos Vas, hago último, tío No pasa nada, Jorge, deja llorar Vale, vale, vale No me tiran, no me tiran, soy lo mejor Soy la mejor piña debajo del agua del mar Soy la casa de Bob Esponja Jorge, mi skin mola más que la tuya Yo soy el mismo estampador Es que termine cinco años Sí, tío Demasiado bro el macho Vámonos, vámonos No, no No Dios, me ha pesado la cabeza la bola Ahí va Vamos, vamos, vamos Aquí te engancha mucha gente, tío Es una mierda pasar por el ladito, eh Deja de empujarme ¡Ahora, ahora! ¡Uy, no! Que me ha metido un empujón que ha ido súper, súper rápido Vamos a darle esta en la victoria, por favor No, este mapa no Este mapa está lleno de sucios ratas, tío Pues si ganamos esta partida yo ya termino Y si la perdemos también El directo ¿Va a terminar con este? El directo, el directo Pero voy a seguir jugando con vosotros Ah, ahora Es para ya estar haciendo lo que quiera Sí, para estar ya tranquilo Más tranquilo, sí Desnudo Yo lo primero que hago cuando termino directo Es quitarme la ropa ¡Ahora, ahora! Hay como los palestillos colgando ¿Cómo? Yo os he visto caer 200, eh Porque hay uno que no para agarrar Vale, perfecto Perfecte 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 Las palomas son muy traicioneras No os pongáis al lado de las palomas Ahí, eso va a decir perfecto 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 A ver si se caen, tío No, pues que tú has dicho perfecte Claro, perfecto Perfecte Pero eso no es perfecto Perfecto en catalán Ah, sí Sí, perfecto Perfecto ¿Se van a caer, tío, o qué? No Bien, las clasasas en catalán son... Bien, 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 bien Jorge el Curioso, dice O sea, ¿por qué Jorge el Curioso? Tú... Vamos, vamos Este es una mierda, ¿sabes? Pero como una casa, eh Vamos Ahí estoy viendo venir un melocotón Y una sandía No, no, no Vale No, no, no Por favor, no Melocotón, no Ahí va, chaval Ahí va la manzana, eh Melocotón Eh, Jorge, tío Vas demasiado adelante, eh No, no, no No, no he llegado Y ya Wow, primero Quería cogerte, tío No he podido Quinto Ojo, eh, que se viene ya al final A ver si viene el palito Que ese nuevo Ese es el nuevo mapa Que no, chicos Que es el nuevo mapa El que hemos jugado antes Fútbol Hostia, fútbol, fútbol Yo soy delantero de mi chichi, eh Bueno, yo en centro campo A ver, pero eso va Tenemos una desventaja Espero que seamos del equipo más grande No, somos azules Vale, bien No, es que no me ha visto a mí ultra instinto Vamos con uno menos No, es que vamos con Jorge Por eso vamos en desventa Eh, gilipollas Pues mira, el primero El primero El segundo Me meten dos, tío El karma, tío El karma, pero Vamos, esa va para allá Vale Vamos, dale, Jorge F Le doy yo Le doy Somos exactamente igual, eh Qué potencia ha pillado la pelota, eh Vamos, vamos, vamos Sacala, sacala Dale, venga Dale, buena Podéis, podéis Eso todo está ahí Va a entrar ya, eh Vamos Si la hace entrar alguien Si la hace entrar alguien La meto Vale, bien Buena No, la otra ¿Suba? ¿La defiendes? Sí Vale, vale Cuidado, pero con esta Dale, dale, dale Vale Vale La saco La saco La meto La saco No, a ver Oh, 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 oh Qué buena Qué buena Qué buena La sacaban ¿Has visto? Sí, sí, la hemos sacado los dos ahí Dale esta, dale esta, chicos Pero eso más no la traigas No, no, estaba quitándola Pues la has traído más No No Le has dado un cabezazo Que le he dado sin querer Que le has dado con los pinchos esos Que casi le he dado ya Cuidado Cuidado ¿Dónde está la otra? Madre mía, nos metemos No Gol, directo Gol, directo La meto, directa Gol Gol, directo Qué buena Corre, corre Pero que baja otra, baja otra Directo, directo Directo Le das, le das Oh Oh Que como el golpe No, no Si le rematáis Si le rematáis Entra, eh No, que va Directo Oh No, ese no iba directo Pero por los pelas Por los pelas Si me la centra Me la centra Me la centra Vale, vale, vale Síguela, síguela Me la van a centrar Llévala Me la centra Dale, dale Chuto Chuto Me la habéis movido Hijo de otro Ha pasado, se ha movido Tío Si, si, si Pero la habéis Despejado con la otra pelota Me la centran Me la centran Me la centran La meto directa No No Tío, casi me haces un pase En el centro En el centro de campo Yo soy muy bueno Dale, dale, Jorge Va, está la cosa súper reñida ¿Eh? Sí, sí, sí Gol de oro ¡Va, gol! ¡Vamos! 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 ¡Ay, casi metimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole, ole! ¡Hostia! El CR7, tú Tres personas, tío De seis, tres personas Tenemos cincuenta por ciento De ganar Seguramente ganamos Uno de nosotros Algunos deberíamos De ganar ¡Vamos! 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 ¡Este es el nuevo mapa! ¡Este es el nuevo mapa! Jorge, suicidate Tenemos que sacar clip Primera victoria, porfa Primera victoria, porfa Ostras, pues vaya Vaya título, ¿no? Victoria en el primer Primera victoria en el nuevo mapa Sí, sí, sí ¡Uh, uh, uh! ¡Qué lento que va! Me pone muy nervioso esto Ahora mismo va lentito, así No, agarréis, no agarréis Por favor, antes me han hecho ¡Esa cae, esa cae! Cuidado Cautión, cautión, cautión Cautión Nos han dividido, tío Eso no me gusta No, no, no Fíjate Ah, ya ves, tío Estamos nosotros por perder, ¿no? Vale, pero nosotros No nos vamos a molestar Entre nosotros Eso es bueno Eso no es malo, ¿eh? Es verdad Porque el otro El boxeador está molestando Pues perfecto, tío Cuidado Se van a pegar, se van a pegar Hay que coger la junta Rápido Eso es Vámonos Se han caído todo Se han caído todo ¿Quién gana? Dame la victoria, cabrón No, no, no Falta uno, falta uno Falta uno Queda uno allí Qué cabrón Es un puñetera Cuidado, cuidado, cuidado Va pegado, va pegadita ¿Vamos? No, qué pena Vale ¿Vale? Vale Quedamos nosotros Quedamos nosotros Va a ganar Uno de nosotros gana, ¿eh? Ay, ay Que me ha empujado Piña, vete Soba Cabrón No Casi me caigo por delante Yo también, tío No, no, pero tú no haces Hasta la misma situación Estoy respirando Con el culo, tío De los nervios Y cabrón Tiraos, tiraos, cabrones Tiraos Tiraos Ganamos los tres, ¿eh? A lo mejor No, no se puede ¿No? Si nos suicidamos a la vez No, no, no Dejate Venga, tiraos, tiraos Corre, corre Hostia, ¿cómo va esto el rápido ahora, sabe? Me están temblando en los dedos, tío Tengo, tengo Los nervios, mi cagüil Esto no ha pasado a nadie, yo creo Es que no nos molestamos Es por eso ¡No! Bien, bien Queda solo uno Queda uno Queda uno Se me ha ido Queda uno Tío, es imposible No vamos a perder, tío No vamos a perder nunca, tío Jorge, ponte donde es Ova, eh Está muy bien posicionado ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por bocas! ¡Vamos! 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 Lo siento, Ova, lo siento, en serio Tío Cierre asilo Gracias por ver el video.